Hola que tal amigos y amigas de Youtube, sean bienvenidos a este su canal Los saluda con el gusto de siempre su amigo Oscar Espero que se encuentren muy bien y le estén pasando de la mejor manera Espero que tengan un excelente fin de semana Nosotros acá nos encontramos descansando un poquito de las actividades del día a día Y pues también les recuerdo que ya pronto se van a rifar O se van a sortear lo que son los accesorios de Xbox Tanto el control de videojuegos por llegar a los 1000 suscriptores El control de Xbox así como el juego de 2021 También les recomiendo que próximamente vamos a abrir lo que es el canal de Twitch Espero igual de su apoyo y estén atentos para las transmisiones Ya les dejaré los enlaces cuando esto se concrete Y espero que sigan teniendo un excelente fin de semana Saludos amigos, les desea su amigo Oscar Hasta la próxima